Él tiene un trato muy áspero, muy tosco, muy feo, con Ramón. No sé qué relación tenga ni nada, pero delante de mí, muchas veces, tiene un trato cortante, áspero, con Ramón. Y conocen de él. Bueno, que no está grabando. ¡Gracias! 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 un rato voy a decir que la amarro 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué está haciendo el amarro? ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.